Yo creo que las finales son todas difíciles y todas tienen sus diferencias. No la comparo con la anterior. Ya todos saben lo que significó para nosotros ganar la edición pasada de esta Copa Libertadores. Y todos saben lo que va a significar, no solamente para todos nosotros, sino para la historia de esta Copa, para la historia de nuestro club. Entonces no vamos a comparar. Esta es una nueva instancia, es un rival diferente que tiene sus cualidades, que tiene su poderío, que después de 38 años va a tener la posibilidad de volver a jugar una nueva final. Sus hinchas, lógicamente, están muy entusiasmados. Y nosotros entendemos que estar en esta posición nos fortalece, pero no por lo conseguido, no por lo vivido, sino porque creemos que estamos en el lugar que nos merecemos. Nosotros ya vivimos una experiencia inolvidable, que fue la obtención de la Copa del año pasado frente al eterno rival de toda la vida. Esa va a ser una experiencia imborrable para todos los hinchas de River y para la historia de esta Copa Libertadores. Y después de eso le doy un valor enorme a volver a llegar a una nueva final que requiere de muchísimo entusiasmo, después de lo conseguido, volverse a inyectar con la energía con la que este equipo volvió a competir este año para volver a estar en esta instancia, yo creo que tiene muchísimo valor. Tenemos las mismas posibilidades que Flamengo para ganar esta final. Lo que venga de afuera a mí no me interesa, nuestros jugadores lo saben bien, ellos son los últimos campeones, así que somos candidatos. Después hay que jugar los partidos y si el rival es mejor que nosotros lo tendrá que demostrar en la cancha. Y si nosotros somos mejores que el rival, nos quedaremos con este trofeo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.